del Gobierno Nacional al pueblo argentino por esta jornada cívica que ha sido ejemplar. Agradecerles a las autoridades de mesa, a los fiscales, a los partidos políticos, a las fuerzas de seguridad de cada provincia, al ejército argentino, a todos aquellos que han permitido que se desarrolle este día tan importante sin ningún inconveniente. Hemos tenido un nivel de participación que supera el 75%. Las elecciones se han desarrollado con total normalidad. Podemos decir que fueron las elecciones mejor organizadas de los últimos 30 años, no producto de la casualidad, sino producto del uso de la tecnología, por ejemplo, para tener padrones mucho más modernos, padrones que han incorporado los datos faciales de los ciudadanos que han tramitado el nuevo documento nacional de identidad, padrones que tienen adosado un troquel, y por supuesto que también tuvo mucha importancia el nuevo documento nacional de identidad, que en cada acto comercial era un problema, dejó de ser un problema. Y si bien hoy se ha podido votar con cualquier tipo de documento, con libreta de enrolamiento, libreta cívica, documento nacional de identidad verde, o el nuevo documento, aspiramos a que la próxima elección seguramente ya todos los argentinos votemos con el DNI tarjeta, ya que hay más de 32 millones de argentinos que ya lo han tramitado. Creo que otro dato importante a destacar ha sido el acierto por parte de la Presidenta de la República de la instrumentación de las PASOS. Las PASOS han ampliado los grados de participación en la democracia, han permitido que el conjunto de los argentinos pueda participar en la selección de los candidatos de todos los partidos para las elecciones generales. Esto ha sido un gran ordenador, como también ha sido un gran acierto la posibilidad de que todas las fuerzas políticas puedan acceder en forma gratuita a la publicidad audiovisual, independientemente de sus condiciones económicas, para que la ciudadanía haya tenido igualdad de oportunidades de escuchar las diferentes propuestas. Creo que otro hecho importante a destacar ha sido también el acierto de la Presidenta de la República, el envío de ese proyecto de ley que ha permitido ampliar los derechos electorales a los más jóvenes, aquellos que por primera vez hoy con 16 años concurrieron a sufragar y a ser parte del futuro de la Argentina. Ustedes saben que el acto comercial cierra a las 18 horas, pero hay gente que todavía está en las escuelas y está votando. Nosotros, como lo establece el Código Electoral, en el artículo 71, inciso H, vamos a empezar a dar datos provisorios a partir de las 21 horas, como así nos autoriza la ley. Así que agradecerles nuevamente a todos, agradecerles también a la justicia electoral que hemos trabajado estos últimos años en forma conjunta para que esto sea un éxito y a las 21 nos volvemos a ver ya con datos oficiales en este centro de cómputo donde se encuentran fiscales generales de todos los partidos políticos como así también autoridades de todos los partidos políticos y apoderados. Muchísimas gracias.